Cuando era un chiquillo que alemía jugando a la guerra noche y día saltando una venta verte a ti y aún si en tus ojos algo nuevo descubrí las dos rosas decían que eras mía y un gato me hacía compañía desde que me dejaste yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor el gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no está lo sabes mi amor qué noche bella creciendo que tú estás en esa estrella el gato que está triste azul nunca se olvida que apuesta en mía más sé que sabrá de mí sufrir porque mis ojos una lágrima hay querida 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 vida mía reflejo de luna que reía si el mar es cerrado culpa mía te amé y en el fondo esa es la vida yo no sé el gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no está no sabes mi amor qué noche bella creciendo que tú estás en esa estrella el gato que está triste azul nunca se olvida que fuiste mía más siempre será en mi vida lágrimas claras de primavera el gato que está en la oscuridad saber que me ama una lágrima hay el gato que está triste azul nunca se olvida que fuiste mía más siempre será que en mi vida lágrimas claras de primavera el gato que está triste azul nunca se olvida que fuiste mía que fuiste mía que fuiste mía